Hay conmoción en el municipio de Puerto Wilches por la circulación en redes sociales de este panfleto presuntamente realizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las AGC. En el documento se asegura que este grupo armado hace presencia en esta municipalidad y que la policía y el alcalde al no prestar atención a unas pretensiones de este grupo se ven obligados a actuar de manera violenta. En el escrito se amenazan los barrios Bellavista, Nuevo Terreplén, Arenal, San Rafael, La Independencia y los corregimientos Puente Sogamoso, El Pedral y Kilómetro 8 y se asegura que ya están localizados quienes hacen parte de bandas de delincuencia común y que vienen azotando a comerciantes según este grupo armado con extorsiones. El grupo armado en armas señala en el documento que tomará control del municipio. Sobre esto, las autoridades de policía del Magdalena Medio aún no se han pronunciado por este hecho que atemoriza a la comunidad de esta zona de la región.